¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Está muy claro, todos lo ven La venda cae para mí también Era sólo lo que tú querías A tus pies siempre me creías Me sentía ignorada Maltratada, infrafalorada Tras mucho tiempo sin poder ser yo ¡A fin de yo no! Soy una mujer y quiero disfrutar Una mujer que sueña con su libertad Y quiero amar, quiero besar Vivir mi nueva vida y despertar Ahora lo sé Es tiempo de dejarte atrás Es tiempo de dejar a volar ¡Oh, oh, oh! No lo intentes arreglar Estoy segura, no cambiará No me llames, no estaré No volveré a caer Soy una mujer y quiero disfrutar Una mujer que sueña con su libertad Y quiero amar, quiero besar Vivir mi nueva vida y despertar Ahora lo intentes arreglar Es tiempo de dejarte atrás Es tiempo de echar a volar ¡Arriba! Soy una mujer y quiero disfrutar Una mujer que sueña con su libertad Y quiero amar, quiero besar Y quiero amar, quiero besar Vivir mi nueva vida y despertar Ahora lo sé Es tiempo de dejarte atrás Es tiempo de echar a volar Yo una mujer que sueña con su libertad Y quiero funky uno lo sé Una mujer que sueña con su libertad UMA moja que sueña con su libertad ¡Soy la mujer!